En este inicio de año, el gobierno federal mantiene vigentes diversos descuentos y facilidades de pago en varios servicios. Aprovechelos para ahorrar unos pesitos su bolsillo, en verdad que se lo va a agradecer. Una forma de hacer que la cuesta de enero te cueste menos son los descuentos al predial, el agua y la tenencia que otorga el gobierno de la Ciudad de México. Son importantes reducciones por encima del valor de la inflación y en algunos casos particulares de mayor beneficio a grupos vulnerables de la ciudadanía. Toma nota o fotografía de tu pantalla que estos son los beneficios fiscales 2023. Número uno es el descuento por pago anual anticipado del predial, del 8% si la contribución se hace durante enero y del 5% si es en febrero. No importa si no estás al corriente en tus pagos predial, puedes comenzar por liquidar 2023. Número dos son los descuentos para grupos vulnerables o adultos mayores de 59 años de edad y más. Para ellos aplicará una cuota fija bimestral de 58 pesos si el valor catastral es menor a 2.4 millones de pesos o 30% de descuento si es mayor. Número tres, también para grupos vulnerables y tercera edad, tienen 50% de descuento en la cuota bimestral de los derechos de suministro de agua. Y número cuatro, pero no por eso menos importante para tu cartera, el 100% de subsidio a la tenencia al pagar el refrendo. O este año se mantiene el subsidio total a la tenencia. ¿Qué significa esto? Que no se paga la tenencia, solamente se pagan los derechos de refrendo anuales que son 658 pesos para este año y aplica a vehículos con placas de la Ciudad de México cuyo valor depreciado sea menor a 250 mil pesos y que no tengan adeudos de tenencia de años anteriores. Para consultar el valor depreciado de tu vehículo entra a la página www.finanzas.cdmx.gov.mx Haz clic en tenencia y escribe las placas de tu vehículo. No dejes acumular pagos, aplica los descuentos y deshazte de pendientes. Yesenia Santiago, Heraldo Televisión.